Tentaciones Perfumería y Tentaciones Boutique En el Centro Comercial las banderas, relojes, perfumes, carteras de caballero y de dama, lentes y lo mejor, todo, todo original En el Centro Comercial las banderas, ya lo sabes, Tentaciones Perfumería y Tentaciones Boutique No aceptes copia Los niños más chiquitos andan pendientes de jugar Go a primaria, son 30 de cada sección Corrimos para el Día de las Madres, lo más difícil es coordenar O sea, la disciplina Avanza Avanza Se ha convertido en la extracátedra escolar favorita Y Luis Cadiz Contreras es experta en prepararlos desde primaria hasta bachillerato No sé No sé Están grabando Están grabando Están grabando